Hola a todos, bienvenidos a CEB Emprendedores. Hoy vamos a ponernos un poco documentaristas, un poco National Geographic, y vamos a hablar de los misterios, de enigmas y de datos que no conocíais sobre los extintos mamuts. Esto es CEB Emprendedores y, como sabéis, vamos comentando distintos vídeos de programas. Esta vez toca La Zona Cero, un programa en el que hablaron de los mamuts. Y, al acabar el vídeo, os voy a contar un par de cositas, un par de datos que a lo mejor no han tratado en el programa de estos mamuts, de estos animales que siempre, o por lo menos a muchísima gente, yo me incluyo, nos atraen. En el mundo hay animales, están los dinosaurios, el monstruo de lagones, están según qué tipo de animales extintos que atraen. Son animales que, no sé por qué razón, nos gustan. Y mira que ha habido 50.000 millones de animales en la historia. Pues siempre hay un par de animales que nos hacen sentir algo cuando se habla de ellos, cuando vemos la imagen. No sé si es por su leyenda, no sé si es por lo grandes que eran, pero el mamut es uno de ellos. Y hoy vais ya a escuchar, si no habéis visto el vídeo ya anteriormente, datos y curiosidades de este mamut, de este animal, que tanto nos atrae. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero, y hoy con un asunto apasionante, porque no me digáis que en alguna ocasión no habéis pensado en los míticos mamuts. Aquella megafauna de la prehistoria que tanto asombró a los hombres de entonces, y que bueno, pues precisamente persiguiendo mamuts, pues muchos nomadearon por el continente europeo, por el americano. Bueno, los mamuts, siempre nos han llamado la atención estos ancestros de los elefantes actuales, y que desaparecieron no hace tantos siglos. La verdad es que incluso, ya lo comentábamos en ediciones anteriores, en el siglo XIX, y acaso en el XX, alguien le pegó un bocado a un filete de mamut congelado. ¿Cómo sabría eso? Bueno, pues no lo sé, pero yo desde luego sí que me apuntaría a una reunión de estas para comer filetones de mamuts. El otro día comentábamos que la hamburguesa más cara del mundo cuesta 124 dólares y medio. ¿Cuánto cuesta una hamburguesa de mamuts? ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú te comerías una hamburguesa de mamuts? No. Vaya. Hola, Carlos Canales. Ya no me interesas. Hola, Carlos. ¿Y tú, Carlos Canales, buenas noches? Yo seis que lo pruebo todo, así que... Pues, pues, pues. Con robar que nos falte, ¿no? Porque no la pruebo. ¿Te das cuenta, Jesús? Una mente abierta. Ya, pero yo valoro mi vida. A ver, no. Digo bien guisadillo, ¿no? Sí, ya. Supera lo que contiene. La carne de mamut, madre mía. ¿Qué sabor tendría el mamut? Pues me parecía el elefante. Y el elefante se vende, bueno, como todo bicho que pueda andar y comerse, se vende en los mercados en África Oriental principalmente. Y no sé, yo no lo he probado, Jesús no sé. Pero supongo que sería muy, muy parecido porque de hecho es un animal directamente emparentado. Emparentado. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los mamuts. Y todo esto surgió, preparado este monográfico, pues, a consecuencia de una conversación en la que salieron estos filetones de mamut que se devoraron en el siglo XIX en alguna reunión en algún club. Y al parecer disfrutaron, ¿no? Con esa comida, con ese banquete. Sí, disfrutaron. Incluso se habla también que algunos de los perros que han servido para este tipo de expediciones, donde se han encontrado mamuts congelados, en Siberia casi siempre, ¿no? Sí. Que también se habla también del norte de Europa, de Alaska, pero vamos, sobre todo casi siempre es en Siberia donde se han encontrado los mejores ejemplares de mamuts. Y no tanto con carne y hueso, ¿no? Porque sí es verdad que hay muchas osamentas, muchos mamuts completos en algunos de los museos de Rusia, por ejemplo, pero de carne y hueso no tanto. Pero los que se han encontrado, sobre todo, pues, a partir de 1799, que es cuando empieza un poco, pues, el descubrimiento de ocasionales mamuts, pues, sí han ocurrido, pues, muchas anécdotas. No siempre viene aireadas, porque, claro, nadie va alardeando que ha comido carne de mamut, pero se sabe, por ejemplo, que algunos perros famélicos, pues, le dieron algún que otro bocado a la carne de mamut congelada, con lo cual, pues, me imagino que es bastante indiferible. Y se cuenta que sí, que una especie de delicatessen, era trozos de carne de mamut, que solo tenían, pues, claro, personas como muy privilegiadas, pues, luego lo utilizaban en estas reuniones, en estas comensales, yo creo que de postil, y bastante insensatos. Porque hoy se sabe un poco que ese tipo de carne no podía ser muy buena, en el sentido de que estamos hablando de mamuts que no fueron congelados de forma súbita, sino que, normalmente, tuvieron un deterioro progresivo, ¿no? Sus células, como se fueron congelando, para que un mamut, con esa lana que tenían, se tuviera que congelar, tenía que haber una temperatura, pues, de unos 100, de menos 150 grados centígrados. Quiere decir, que tuvo que haber sido de una forma paulatina. Si es de una forma paulatina, las células, la cristalización de esas células, impide que luego esa carne tenga los hidratos suficientes, e incluso sea casi casi incomestible. Por lo tanto, no creo que fuera muy digerible en su momento. Bueno, pero como algo extravagante. Exactamente, una cosa extravagante, igual que se come uno hormigas o caimanes, pues, ¿por qué no, no? Hay una... bueno, las hormigas no es que hay manera de comerse de fresco, si no... Bueno, pero uno, Carlos, uno piensa en las famosas hambrunas rusas, ¿verdad? Sí. No, hay una serie de leyendas muy divertidas sobre los mamuts. En realidad sí que es verdad que se puede hacer un ranking de la gente que ha comido más mamuts. La primera mención o la referencia más antigua que existe, no es directa, pero es una sospecha, es que a Tiberio, en una recepción que le hicieron los reyes de Capadocio de los Roene, dos reinos tributarios que había al sur del Cáucaso, pues le ofrecieron como banquete, bueno, los restos, un extraño elefante peludo que había encontrado en un glaciar en las montañas del Cáucaso. Y ahí empezó la desgracia de Tiberio. No lo sé, pero bueno, la verdad es que es una de las leyendas, porque probablemente es una leyenda falsa, que existe sobre la carne del mamut. Lo que sí es verdad, sobre decía Jesús, de la moda, bueno, hay rumores, porque tampoco está probado, que dicen que sí, que efectivamente en el siglo XIX y principios del XX estuvo de moda entre la alta sociedad de Moscú y de San Petersburgo, el comer carne de mamut que se había encontrado. Pero hay leyendas mucho más divertidas sobre los mamuts, como por ejemplo, la de que los colmillos de mamuts, que se encontraron toneladas de marfil, sobre todo en las cuencas de los ríos Paopa y Lena, más allá del círculo polar ártico, fueron utilizados para financiar en parte el proyecto espacial ruso. Eso no es cierto, pero la verdad es que no deja de ser, por lo menos como anécdota francamente curiosa, o una anécdota que es una leyenda urbana que circula por internet, que es absolutamente falsa, que dice que la gelatina, el alimento de gelatina que se le dio a la perrita Leica, entonces su espantosa muerte en la nave en la que le mandaron al espacio, tenía entre otras cosas carne de mamut, porque así es falsa, por supuesto. Sí, yo creo que en los últimos días de Leica hizo de todo menos comer. Sí, no le dio tiempo a comer, sí creo que el estrés que tenía y las palpitaciones de su corazón le impedía, por supuesto, comer. Pero es verdad que se han contado muchísimas cosas, incluso se habla a pesar de que, bueno, los mamuts como tal empezaron a reconocer, y ya digo, a partir del siglo XVIII, porque hasta entonces sí que se habían descubierto, pues bueno, extraños mamíferos, lanudos, parientes de elefante, que se supone que podía ser o bien un mastodonte o bien un mamut. Sí, el primero como tal se encontró en 1799, en la península de Bikovsky, en Siberia, y es el que en cierto modo dio paso a la investigación sobre lo que parecía un claro pariente de elefante, que en aquel entonces, pues como podéis comprender, en la Rusia del siglo XVIII, del final del siglo XVIII, no dejaba de ser pintoresco el que se diera en cuenta que habían descubierto, bueno, pues un elefante, así de claro. Eso no existía, hay que recordar que no existía todavía la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ni se conocía los cambios climáticos que habían sufrido en la Tierra, con lo cual, bueno, pues, produjo una cierta conmoción entre los investigadores rusos, que se dieron cuenta de que tenían, pues eso, algo muy parecido a un elefante entre sus manos, pero no sabían muy bien qué. Claro, la pregunta es, ¿cuándo murió el último mamut? Bueno, 10.000 años. 10.000 años, estamos hablando, pues eso, del final del plistoceno antes de que empiece el holoceno, es decir, con la última galaxia. Aquí no podemos hablar de grupos supervivientes ni nada. Sí, 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 se sabe que hubo algún grupo de mamús enanos, que llegaron a sobrevivir por lo menos hasta el 2500 a.C. Pero, bueno, fue una especie casi en extinción, que quedó recluida en una pequeña isla, ¿no?, dentro de Siberia, y bueno, y ahí, pues, quedaron como una especie de especie endogámica. Y precisamente por el poco tamaño es lo que les permitió sobrevivir. Pero todos los grandes mamuts, que no eran, por cierto, tan grandes, siempre se ha hablado de mamut como un sinónimo de eso, de mastodóntico, de grande, y claro, o sea, el mayor mamut no medía más de 4 metros, que es lo que medía ahora un elefante africano. Por lo tanto, están más emparentados con los elefantes asiáticos. Sí, lo que eran eran muy compactos, muy redondos, muy fortotes, de una especie como el joroba, da un aspecto como muy sólido. Pero es verdad que, dice Jesús, hay toda una leyenda sobre el tamaño que no es exactamente correcta. Realmente no eran mayores que un elefante de sabana. Sin embargo, por ejemplo, para hablar de los más cercanos, los que vivían aquí, los que vivían en España, y que tuvieron contacto con los primeros seres cromañones, con los primeros hombres actuales que entraron en nuestra península. Fue su perdición, por cierto. Sí, porque los neanderteres no acabaron con los nombres, fuimos nosotros. Con los cromañones. Fuimos nosotros los que acabamos con ellos, y parece ser que hay una doble relación entre su extinción, no solamente en la mano del hombre, que en el caso, por ejemplo, de América, la extinción de la megafauna parece muy clara, pero sí, por lo menos, que eso coincidió al mismo tiempo con el cambio climático del final de la última negociación. Lo más importante de la investigación que hay ahora sobre unos bichos tan grandes y tan fantásticos, es que al parecer tuvieron un papel indecisivo en la evolución del ser humano. Es decir, que fue la persecución de las grandes manadas de mamús lo que aventuró a los cromañones a entrar en Europa y, por lo tanto, a tener contacto con los otros hombres que había en el mundo, pero que no eran humanos. Es decir, con los neandertal, que eran los dueños y señores de Eurasia, sobre todo de la parte europea. Que es persiguiendo esa fauna, ¿verdad? Exacto, que parece que vinieron de Asia. El hecho es que los investigadores rusos y chinos han realizado desde hace unos años una serie de análisis muy interesantes acerca de los huesos de seres humanos que se han podido encontrar, de los restos de los humanos del prehistoceno que se han podido encontrar. Y la gran sorpresa es que los que estaban en contacto con los mamús y los que seguían a las manadas de mamús y de los animales que había de su estilo, como rizorantes lanudos, que no se cazaban, porque eran más complicados de aprovechar, o de grandes ciervos de la época prehistórica, alcanzaron rápidamente un desarrollo físico mucho mayor. Es bien conocido y se sabe perfectamente que los restos de los hombres cromañones que se encuentran en líneas generales, bueno, pues nosotros somos unos mierdecillas a los suyos. Es decir, son tipos bastante cachas y que se mantenían bastante bien. Y hay una relación muy directa con el tipo de vida que hacían. Es decir, hacían una vida de persecución de animales, tenían una dieta magnífica, muy sana, y encima, además de eso, bueno, pues formaban parte de comunidades muy pequeñas en un mundo que estaba prácticamente despoblado, y que necesitaban los mamús para alimentarse y para obtener proteínas. La organización social de aquellos años, además, se basa en la persecución de animales, en cómo se organizan para la caza, la estructura social, el que caza más, el que caza mejor, es el jefe. Es probablemente una de las épocas doradas del ser humano, menos de un millón de habitantes en todo el planeta, y bueno, ni la mitad. Pues como diría Stephen Hawking, a eso llegaremos. Hombre, es un momento también en que al producirse la última glaciación ocurre algo que tiene una importancia capital tanto en los animales como en el ser humano. Es decir, al subir el nivel del mar, algo que bajó en el momento de la glaciación, lo que hace es que ese estrecho de Benin también se disuelva, ese ya no existe como tal, y por lo tanto empiezan a tener una vida autónoma tanto los hombres, los homo sapiens, que se quedan en el otro extremo, en la parte asiática, como los que se quedan ya en América. Entonces empiezan a tener desarrollos evolutivos muy diferentes por el clima que encuentran y por el tipo de alimentación que luego también les sirve para sobrevivir. O sea que esa parte climática fue fundamental incluso para sus usos y costumbres. Pues hace 10.000 años, unos 10.000 años, se desplomó el último gran mamut, eso sí, quedaron pequeños grupúsculos de mamuts enanos. Sí, en la isla de Brangel, en el este de Siberia. Quedaron vivos hasta unos 2.500 años antes de Cristo. Pero bueno, nos decía Carlos que posiblemente Siberio se comió un filetón de mamut y de ahí ya pasó a la isla de Caprio a lanzar niños por los acantilados. Más banquetes en torno al mamut. Sí, mira, hay uno muy conocido que se refería a Jesús que ocurrió en 1901. ¿1901? Sí, en Siberia, en una expedición rusa que estaba enviada por la Academia de San Petersburgo, la Academia Imperial de Ciencias, y la dirigía el doctor Otogo Hertz y tenía dos subordinados muy prestigiosos que eran Sebastianoff y Sitzmayer. Bueno, el caso es que encontraron un mamut que se había encontrado, bueno, sabían que se había encontrado un mamut y fueron a recoger los restos para llevárselos hasta San Petersburgo. El mamut lo había encontrado más allá del Círculo Paralártico, consiguió sacarlo. Hay unas fotografías, la verdad, muy curiosas de los mamut que se encuentran. Por ejemplo, el de Yukagir, que luego hablaremos porque es el que intenta clonar. La fotografía esa que se publicó en la prensa española, la Internacional Geographic, de los cuernos saliendo del hielo, que es realmente espectacular. Bueno, el hecho es que cogieron un mamut, pero se han dado cuenta que estaban prácticamente en pleno invierno y había que cargarlo. Y para cargarlo necesitaban 10 trineos, 10 trineos, pero claro, había que ponerlo de alguna manera, entonces decidieron trocearlo. El caso es que tenían que correr porque el objetivo era llegar en el invierno hasta San Petersburgo, porque si no se podía estropear, que se podía estropear la carne, por efecto de la subida de la temperatura, porque en aquel momento ellos estaban a 40, 50 grados bajo cero, que es una temperatura estupenda. Y los renos que tiraban de los trineos, pues estaban los pobres hechos polvo, no tenían nada que comer, y había un enorme problema. El caso es que, aunque consiguieron realmente llegar el Cusco, la carga, se abrió rápidamente todo un debate sobre lo que se había hecho con gran parte de la carne, que se había perdido probablemente el camino. Bueno, lo que se había hecho es que se lo habían comido. Así de claro. Y bueno, pues es el caso más notable de este banquete mamutiano de los, pues por lo menos del siglo XX. Pero la expedición se fue comiendo un filetito por aquí. Bueno, que bueno, y otra cosa, pues bueno. Un poquito de oreja a la plancha. Ellos decían que se le habían dado a los perros, que bueno, que se le habían dado a los perros. Sí, los perros pobres. Seguro que los que más comieron, ¿no? Seguro que algún científico ruso pegó un ñaco. Bueno, pegó un ñaco, ya digo. Parece ser que no sería demasiado comestible, por lo que acabo de comentar, ¿no? Porque al congelarse de esta manera tan lenta, porque para que tenga, conserve todas las propiedades tiene que ser una congelación muy súbita, cosa que parece que no ocurrió. Pero sin embargo sí ocurrió al año siguiente. En el año siguiente, en 1902, se encuentra el mamut de Berescova, como así se le llama, Berescova, que es el del río, el de un río de Siberia, que es el que da nombre. Normalmente casi todos los mamuts tienen un nombre o bien por el descubridor o bien por la zona geográfica de Siberia donde se ha encontrado. Entonces este es otro de esos pocos mamuts que se encontró también con carne y hueso, porque con huesos han encontrado varios. No hay demasiados esqueletos, pues de hecho solo hay 50 esqueletos conocidos de mamuts, la nudo, y de ellos solo 6 están completos, ¿no? ¿Están localizados hasta la fecha 50? Sí, sí, 50, 50. Se sabe que por lo menos puede haber más de 20.000 mamuts todavía, pues eso, en toda la silencia congelada, ¿no? Hasta que poco a poco, pues con el cambio climático, mira tú, tiene esa ventaja entre comillas, ¿no? De que se van encontrando determinados ejemplares. Pero posiblemente más de 20.000 estén distribuidos por Siberia. Hasta el momento 50 esqueletos conocidos, ya digo, solo 6 están completos, y desde el siglo XIX en adelante solo han encontrado 6 mamuts de carne y hueso. Solo 6. Bueno, pues el de 1902 sería uno de esos de carne y hueso. Lo curioso es que cuando se le encuentran, además en un estado impecable, se sabe que casi casi sí que le pilló a este mamut en pleno momento de la digestión. Posiblemente cayera en algún glaciar, ¿no? Para que esa congelación se produjera de una forma súbita. Porque cuando se le analiza el estómago sabe que tenía todavía juncos, hierbas y ranúnculos. Era una planta bulbosa. Es decir, esto es muy llamativo, ¿no? Incluso casi casi en la boca. O sea, todavía estaba masticando algunos de estos ranúnculos cuando muere y queda así congelado, ¿no? Bueno, pues también ese tipo de carne, ahora lo que se conserva en el Museo de Torquay es el esqueleto completo. Pero parte de esa carne también hay dudas, ¿no? De dónde fue a parar porque se fue descongelando de una forma también muy rápida. Estamos hablando de 1902. Todavía el procedimiento no estaba muy sofisticado de congelarlo, pues eso, para que se preservara, ¿no? Para los estudios científicos. Y entonces, bueno, pues parte de esa carne, la del 1901 y 1902, debió ir también algún estómago de alguno que luego a lo mejor también murió de una fundera súbita por algún tipo de diosina que podía haber tenido, ¿no? O sea, que siempre son leyendas, nunca hay nombres, nunca hay datos muy concretos, pero siempre sospechas como muy fundadas de que carne de esto fue a parar a algún científico, en fin, ruso, porque fue los que lo descubrieron. La imagen típica que tenemos de este asunto de banquetes mamutianos, como los ha definido Carlos Canales, es, pues esto, una sociedad científica donde se reúnen sus socios y, claro, le ponen... Ahí, es que, claro, hay un ruido, es lo que contaba al principio, hay una serie de rumores que decían que, bueno, que había grupos así muy cerrados en Moscú y San Petersburgo a partir del siglo XX que comían carne de mamut que les traían de Siberia. Como signos de distinción. Exacto, pero bueno, la verdad es que no deja ser una cosa más o menos curiosa, pero, bueno, tenía en parte su lógica eso de, bueno, decir yo he hecho algo diferente que los demás no han podido hacer. Bueno, pero datos comprobados es que se han localizado 50 restos y de ellos tan solo 6 con carne. Pero hay un tema importante que es el de Yukagir. El mamut de Yukagir que se encontró a finales del siglo, bueno, a principios del siglo XXI en la República Rusa de Yakutia en el extremo norte cerca del círculo... Hace bien poquito. Pues sí, hace nada. En el 2002. Claro, que fue el que se anunció en el año 2005 en la Spode Aichi de Japón por parte de los responsables científicos de... Bueno, en concreto por Nioshi Tetsui que lo anunció conjuntamente con Alexander Akimov que era el vicepresidente de la República de Yakutia que está en tan perfecto estado es un mamut de hace 18.000 años que los japoneses anunciaron de manera oficial en la Spode Aichi que pensaban clonarlo. El hecho de que dieran la rueda de presa con el vicepresidente de la República de Yakutia bueno, pues simbolizaba de alguna manera que por parte de Akimov y de su gobierno había una cierta... Bueno, aceptación de la posibilidad de volver a la vida a los mamuts. Lo que pasa es que esto desde entonces se ha convertido en un verdadero culebrón porque aunque es cierto que en la entrevista ellos dijeron que técnicamente era perfectamente posible o sea, que los japoneses van sobrados cuando anuncian estas cosas es que pueden sin embargo lo que es cierto también es que se dijo claramente que se examinarían los pros y las contras de volver a la vida a una especie que no tiene sentido ya ahora mismo. Ellos, es que haría es curioso y tiene cierta gracia porque los rusos habían llamado a la zona donde se encontró el Parque del Pristoceno suena de las reminiscencias son inmediatamente Parque Jurásico es cierto que ¿qué haces con...? es como lo del tilacino como lo del monstruo de Tasmania ¿qué haces con un lobo marsupial por el mundo ahora? ¿qué haces con...? a un parquete más... claro, ¿qué haces con un pobre mamud lanudo dando vueltas al solo por un zoo? entonces la verdad es que en una situación bastante triste yo supongo que recapacitarán yo no soy un partidario necesario no veo la utilidad en principio de la clonación que reproducen animales extinguidos Hombre, Siberia todavía se presta ¿no? para reintroducir alguna... sí, pero si no se llegó a extinguir como pasó con la saiga común que era uno de los animales un herbívoro que convivió con el mamut el rey el bollazmizclero y el renacerante lanudo en las estepas de Eurasia cuando todavía existía bueno, cuando en los últimos tiempos finales de la glaciación final pues lo que es cierto es que realmente pues no se iba a extinguir estuvo a punto en los años 30 a desaparecer pero se consiguió salvar con lo cual bueno, pues sí tiene sentido o incluso lo que se hizo con el visonte en el este de Europa tiene cierta lógica el biobieso, sí claro, lo que se hizo con el euro porque bueno había una cierta una cierta bueno, proximidad era reciente bueno, era fácil había especies tan similares que era muy sencillo y se decidió hacer es como bueno, como los esfuerzos que se han hecho en Ibella para evitar que desaparezca el caballo de Presa Orgazsávsky pues bueno, pues tiene o en España con Asturcom o con el INCE tiene caballidad cierta lógica pero por ejemplo imaginaos que el INCE desaparece el INCE que nos cuesta más ya que bueno, que un ministro cada INCE es decir, ¿qué sentido tendría? yo cuando el otro día a mí me dio mucha pena una cosa que vi en televisión sobre los INCEs ibéricos actuales porque era patética la situación sí, están domesticados pero qué domesticados pero están encontrados con cámaras, con sensores con no sé cuántos marcados y saben, se han meados y no han meados se han pasado por allí ¿saben cuál es el que ha pasado? si es su tía si es su prima pero si hay cuatro es algo absolutamente ridículo sinceramente ridículo hace 15 años quedaron 1500 ejemplares ese esfuerzo ahora mismo para mí de verdad me pareció patético o sea, no me pareció nada interesante es tremendo lo que probablemente para muchos gente estoy diciendo pero me dio una verdadera pena de algo patético lamentable bueno pues cuando ya no tienes solución el volverlo a la vida imaginaos que el INCE desapareciera vas a poner el INCE en ese nuevo centro de 105 años por ejemplo ¿para qué? ¿para soltarlos dónde? ¿para hacer qué? si no saben cazar si no tienen ya entorno natural si no tienen vida pero si es un animal artificial completamente es decir no tiene ningún sentido para mí ahora llenar Siberia de mazmus granudos pues sinceramente me parece una que se ocupa de que no desaparezca el tigre de la mud que ese sí que sería un motivo interesante para trabajar noto a Carlos muy negativo Jesús pero es que no a nivel científico tampoco se podría ahora mismo ¿no hay una elefanta apropiada para? sí elefanta está claro porque sería una elefanta asiática se sabe además hay dos formas de clonar que no sería realmente clonar una de ellas pues eso utilizando los últimos ejemplares tanto el de Harcóz que este es que se ha encontrado en Yakutia como otro que se comenta que es el de la de la península de Tiamir donde se han encontrado bueno pues restos de ADN lo que pasa es que ni por cantidad ni por calidad se podría clonar ahora mismo porque ya sabes que la idea sería extraer ADN del núcleo de una célula intacta e implantarla en una célula huevo en este caso de un elefante una elefanta asiática ese sería uno de los procedimientos bueno pues cuando esto se empezó a divulgar la gente se frotaba las manos como diciendo que bien el volver a regenerar una especie totalmente extinguida la revista New Scientist pues dijo claramente además con titulares dice olvídense de clonar mamuts ¿por qué? decía que el ADN del mamut está tan fragmentado que la secuencia más larga solo tiene 100 bases de pares para que nos hagamos una idea para que se pueda clonar hace falta miles de millones de bases de pares necesarios o sea con lo cual estamos hablando contaba la revista New Scientist es como si un niño de dos años está tratando de armar un barco de guerra con dos mil millones de piezas de metal y solo tenemos pues eso unos pocos cientos prácticamente es imposible la otra posibilidad que es la que yo veo mejor más factible es la de extraer esperma y fertilizar el óvulo de un elefante asiático es decir extraer esperma y hacer un híbrido entonces de todas formas estamos hablando de que el mamut es un pariente muy lejano es una especie de primo del elefante actual o sea que ni siquiera son doscientos pero lo que dice Carlos tiene razón es crear curiosidades científicas no no exactamente sería crear un parque jurásico entonces si esa es la finalidad de un parque jurásico pues vale pues ahí está el mamut podemos también crear un mastodonte podemos el tilacino el moa el dodo y lo ponemos ahí todos varios entonces sí pero bueno un parque de atracciones que van los niños historia 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 natural lo cual también incluso tendría sus bueno pues resquemores morales porque hasta que punto somos dueños de la vida de ese par de ejemplares o tres no mucho más mantenerles siempre enjaulados fuera de su entorno para que sean bueno pero ese entorno es que no tienen entorno claro es que nunca tendrían entorno es que la gran diferencia consiste en eso es una aberración que consiste que por cierto en un parque jurásico por una novela y una película queda muy claro es una aberración que tú generas cuando alteras la naturaleza de manera radical es decir no tienen donde volver ¿dónde va a volver ahora mismo un tilacino? bueno pues esto es lo que hemos contado sobre los mamuts desaparecieron hace unos diez mil años se han encontrado cincuenta cincuenta restos cincuenta ejemplares de ellos tan solo seis con carne así que mucha leyenda urbana en torno a los filetones de mamut como aquí ya nos ha contado Carlos Canalesa que voy a hacer entrega de esta inmensa hamburguesa toma Carlos gracias es una hamburguesa de mastodonte es el modelo pica piedra ¿te gusta? sí, sí es enorme y para ti Jesús a ti te voy a dar este modelito confeccionado con lana de mamut es sintética eso sí bueno un tema súper interesante el tema de los mamuts este animal que que siempre nos atrae me ha causado curiosidad la historia de que solo se han encontrado cincuenta ejemplares y es que si se han encontrado en lugares de Siberia lugares congelados tendría que haber más digo yo y tendría que haber más animales también pero se ve que los mamuts eran los más grandes les debía costar más salir de esas zonas y por eso se han encontrado ejemplares congelados y es de los pocos animales que se encuentran ejemplares congelados los mamuts aparte se dice que hace 10.000 años es cuando desaparecieron hay pruebas hoy en día de hace más hace unos 4.000 años se han encontrado restos de hace 4.000 años y antes se creía esto para que veáis cómo avanza la ciencia cada década antes se creía que solo estaban en la parte de Siberia la parte de Rusia de algunas zonas de Estados Unidos pues se han encontrado en Francia en una cueva aparte de dibujos de mamuts restos de mamuts ya los cazaban en Europa ya los cazaban en estas zonas de más cercanas a Europa los mamuts aparte es un animal que siempre ha sido como ese gran animal que lo tenías que cazar los humanos lo han intentado cazar muchísimas décadas cientos de años miles de años los han cazado han comido de él pero se creía que habían muerto por se habían extinguido habían desaparecido por la mano del hombre pues se ha descubierto que no que murieron por el último mamut hace unos cuatro mil tres mil años por cambio climático se extinguieron por el cambio climático empezó a hacer muchísima calor como estamos viendo ahora cada vez hacía más calor los pastos se secaban no podían comer hierba fresca ni plantas frescas y morían se fueron mermandos población y al final no fue por la mano de nombre sí que fue por el cambio climático se ha descubierto hace un par de años y como veis los mamuts es un animal que nos nos atrae es un animal medio mitológico porque esos mamuts gigantes que se ven en películas se ven en documentales son muy imponentes se cree que son más pequeñitos de lo que se piensa que son como un elefante grande más o menos pero sí que es verdad que como he dicho al principio era un animal que nos atrae por alguna razón yo creo que es por algo en los genes algo en el ADN que tenemos de cuando cazábamos y eso que aún tengamos esa imagen del mamut eso cuando vemos un mamut a casi todos nos impresiona y a casi todos nos hacen sentir algo pero un mamut o en la televisión no de verdad y eso yo creo que es porque fue un animal muy importante para la especie humana cazaban para comer por sus pieles sus colmillos incluso se han encontrado restos arqueológicos donde hay cúmulos círculos hechos con todo tipo de huesos cráneos de mamuts no se sabe aún por qué no se sabe el motivo por qué hacían eso yo creo que era una especie de veneración o agradecimiento por lo que le daba el mamut y hacían como una especie de círculos gigantescos todo lleno de huesos este animal se ha encontrado congelado en perfecto estado unos seis cuerpos y hay una empresa que dice que en 2027 lo va a revivir en un tema dice que tiene ya todo preparado lo tiene ya sabe cómo hacerlo todo hecho tiene el ADN lo tiene todo y es un tema controvertido no sé qué pensáis vosotros yo yo tampoco no estoy en del acuerdo porque creo que es un avance para la ciencia y por qué coger el mamut porque han encontrado cuerpos en perfecto estado de conservación de congelación y por eso han podido sacar ADN casi intacto por eso lo hacen si hubieran cogido un un pájaro intacto a lo mejor también lo harían pero han pillado un mamut justamente en un mamut pero yo creo que qué van a hacer después con ese mamut no creo que hagan crías no creo que hagan 100.000 mamuts y los suelten por ahí pero quién sabe si nos ayuda a entender cosas del pasado y haciendo un mamut de cero con el ADN a lo mejor porque en un par de cientos de años se pueden revivir personas con el ADN yo creo que es una cosa hay gente que estará en contra que para que como decía el interlocutor del documental el la persona que el colaborador que no estaba de acuerdo que para qué van a revivir una especie extinta yo creo que es para que la ciencia avance si no avanzamos si no hacemos cosas para que la ciencia pues avance pues nunca avanzaremos van a hacer un mamut desde cero van a hacer va a morir van a hacer la van a liar sí pero de ahí van a sacar cosas que a lo mejor ayudan a recuperar otras especies muy importantes hoy en día que a lo mejor se van a extinguir o recuperar quien sabe una persona no sé qué opináis escribidlo aquí abajo vuestros comentarios vamos a abrir un debate si queréis de quién está de acuerdo y quién no en revivir animales extintos y nada este ha sido el episodio National Geographic de hoy quería queríamos no hablar siempre de Crónica Negra porque es verdad que te deja un poco mal cuerpo estas historias y por eso hemos querido meter un poco de la historia de los mamuts un poco de datos que seguramente no conocíais y nos hemos puesto un poco en el traje de naturalista de de animalista animalista para para comprender lo que hacían los animales prehistóricos como el mamut este animal que tanto no lo atrae y que seguro en el futuro va a dar que hablar y nada nos vemos en los próximos emprendedores data me gusta seguidnos todo esto nos ayuda muchísimo al canal y gracias sobre todo por estar ahí ver nuestros vídeos nuestros esta nueva era si la era prehistórica del mamut ya acabó aquí estamos en la nueva era de emprendedores esperamos siempre que os guste lo hacemos de todo corazón para vosotros para esos más de 30.000 seguidores y nos vemos en el próximo vídeo de emprendedores vamos a ver qué tema tratamos espero que os sorprenda y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima